La ciudad de México El país y el mundo más allá de la coyuntura ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad Que la actualidad a veces nos hace perder de vista ¿Por qué? Así de simple, así de profundo Graciela Fernández Mejide Se pregunta ¿Por qué? En la 1110 ¿Te gusta lo que haces? Sí, me gusta mucho Sí, me gusta lo que hago, claro, sí Es mi vocación Y contanos qué es lo que haces Actualmente me dedico a la docencia Hago algunos trabajos de consultoría Y soy asesor parlamentario de Marcelo Zahín En la legislatura bonaerense Y estoy aprendiendo mucho Bueno, yo en este momento En realidad estoy en una especie de bisagra De mi trabajo en periodismo Yo trabajé durante muchos años Muchos años En redacciones Hice prácticamente toda mi carrera en Clarín Trabajé 20 años en la sección política Y en la última sección del diario Que es política y economía Al país Estuve a cargo de la sección En los últimos dos años Y acabo de desvincularme del diario Para iniciar otro tipo de rutinas En el periodismo Empecé a trabajar como colaborador En el diario El Cronista Como columnista externo En el diario El Cronista Sobre algunos temas que a mí me interesan Vinculados a la política y a la economía ¿A qué escuela primaria fuiste? Fui a la escuela primaria inglesa En la ciudad de Oriloche Mixta con doble turno Donde a la mañana se hablaba español Y a la tarde se hablaba inglés Fui al Colegio San Martín de Avellaneda ¿Secundaria? En el mismo instituto Terminé el colegio igual en Estados Unidos Producto de una experiencia de intercambio Hice jardín de infantes primaria y secundaria En el Colegio San Martín de Avellaneda ¿Y universidad? ¿Dónde hiciste? Fui a la Universidad de Grano Y me recibí de politólogo En realidad hice carreras terceras universitarias No concluía, empecé estudiando periodismo En el círculo de la prensa En realidad antes de eso Ingresé en la carrera de ciencias políticas de la UCA Pero con escaso éxito Y después me formé en la redacción ¿Hiciste algún posgrado? Soy maestrando Tengo una maestría, digamos, sin terminar En la UNSAM En ciencia política ¿Te sentís parte de una generación con características específicas? No tanto Creo que, digo Soy del 75 Nací en dictadura Tengo algún recuerdo Como un pago ahí De la infancia De alguna experiencia traumática En el interior Con la cuestión de la dictadura Pero Generacionalmente Creo que Sí Gran parte de mi vida En democracia Tiene un gran valor Y Digamos, con ánimo De defender las prácticas democráticas En todos los niveles posibles Y con una Muy fuerte conciencia De lo que pasó En la dictadura Y lo que no queremos como futuro Para un país como la Argentina Yo empecé el colegio secundario en 1976 Cuando se produjo el golpe de estado Al gobierno peronista Y eso de alguna forma Se tradujo un poco En la clase de educación Que recibimos en la escuela secundaria Que fue Absolutamente dirigida Y En que la disciplina Y la represión Era muy evidente Muy visible Por un lado Y es la misma generación Que en el año 82 Fue a la guerra de las Malvinas Yo Tengo Compañinos de colegio Que estuvieron en las islas Yo soy de la clase 63 Es una de las que se movilizó a las islas Somos los hijos Los hermanos menores Podría decir De la generación Que fue Que sufrió En carne propia La represión La desaparición La tortura La muerte Nosotros La generación que integro yo Siempre Ha visto Aquella generación Con una mirada Fascinada De alguna forma Esto En los últimos años Es probable Que esté cambiando Por lo menos En lo que tiene que ver Con procesos individuales Y personales Ahí Nos atrevemos Desde mi generación Por lo menos Desde lo personal Por lo menos Compartir con gente De mi misma edad Algunas miradas Un poco Menos piadosas Y más críticas Sobre el papel De la generación Anterior a la nuestra En la política Que fue la que sufrió El horror De la dictadura Bueno Buenísimo Muchísimas gracias Buenísimo Muy interesante Muchas gracias No, por favor